Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí Pues que alguna duda tienes o quizá ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo, en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo ese amor que inútil nos juramos Aunque supara por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo, en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo ese amor que inútil nos juramos Aunque supara por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá